En esta oportunidad, el accidente nuestro de cada día está ubicado aquí en calles hernandarias a metros de calle Caputo y queremos ver que el encontronazo, Sebastián, se dio entre dos motos personal de accidentología vial. Nos ha confirmado que en principio era una pareja la que iba a bordo de esta moto blanca, motomel 110 cilindradas. Vamos viendo los cascos que están distribuidos en la cinta asfáltica un poco averiada. No se ha podido establecer todavía la causa del accidente. En tanto, la otra moto se trata de una Zanela 125 a bordo de la cual iba aparentemente un único conductor, una única persona. Personal del Hospital San Martín ya los ha retirado en la ambulancia correspondiente, el 107, y se están realizando placas, lógicamente el resultado de semejante encontronazo, placas en la sala del shock room del Hospital San Martín. Personal policial entonces de accidentología vial no ha podido determinar todavía las causas y circunstancias, pero vemos la gran cantidad de baches que presenta esta cinta asfáltica. Estamos en calle Hernandarias a metros de calle Caputo. Personal policial del 911, videovigilancia, también está haciendo un control importante, atento a que está obstruida esta cinta asfáltica, esta calle, hasta que continúen las pericias y se pueda arrojar luz en este caso. También interviene personal policial de comisaría tercera. Estamos también en una cortadita que se llama Estrella del Federal. Este barrio se llama Los Paraísos, es la zona este de la ciudad, y vemos que de todas maneras, tratándose de una zona alejada, el tránsito es muy frecuente, han tenido que ser desviados mucha cantidad de autos por la recomendación, como decimos, de personal policial del 911 y videovigilancia. Estrella del 911